Ahora los llevo hasta Europa para que vean algo inusual y es que en la capital de Bélgica, en Bruselas, cayó una nevada en plena primavera. Las flores y los árboles se cubrieron de nieve. Hay que tomar en cuenta que el clima de Bélgica es oceánico y templado y este tipo de evento es sumamente raro. Ya veíamos las plantas florecer y de repente, boom, nieve sobre esas localidades. Es otra muestra más del cambio climático que se está experimentando alrededor de todo el planeta. Compañeros, pasamos con más.